Este aplauso se lo encendemos a nuestra invitada del día de hoy. Queremos recordarla cuando era chiquitita, en la foto que les vamos a mostrar. ¿Ah, chiquitita? Ahí estaba, acompañada de su madre, que nunca la deja sola, que la ha acompañado en las buenas y en las malas, porque hoy nos acompaña una joven talento, ¿cierto?, de la televisión, farandulera por excelencia. Ha pasado por dos reality ganadoras de la segunda versión de Mundos Opuestos 2. Hoy está con nosotras Fanny Cuevas y la recién con mi cuerpo. ¡Oye, mucho gusto! Hemos hablado tanto de ti. Hoy hemos hablado harto de ti. Hemos cantado de la gente que no está en el pueblo. Sí, o sea, canta a nosotros también. Muy importante. ¿Cómo estás, Fanny? Agradecida de que me hayan invitado, feliz de estar acá, contenta. ¿Le costó levantarse muy temprano? La verdad, la verdad que sí, me costó calentar. ¿Quién te levantó? ¿Quién te despertó? El avance. Ah, pero ¿quién te hizo...? Están llamando a la puerta. Amor, amor, te estás replicando el teléfono. Ay, no, voy a tener un problema. Nadie me dice amor, amor. ¿No? ¿Estás por lo liando? No, no estoy por lo liando y estoy sola. Pero sola, sola. No, no, sola. Sola no. No estoy por lo liando. Ah, ya, ok. Sí, pues entienden, a nosotros los jóvenes hacemos eso. Andamos con varios videos. La tonera me entiende. Yo también ando sola, pero no. Sola, ya. ¿Sola? ¿Cuántos días de la semana estás sola? ¿Fín de semana? Ah, incluyéndose una semana. Fin de semana sola. ¿Estás sola o muy acompañada? O muy egoísta. Muy acompañada. Tienes que entender nuestros códigos. Claro. No cacho. Oye, ¿cómo ha sido toda esta...? Porque partimos conociéndote en Mundo Opuestos 1, o sin número, no tenías, y luego te transformaste en una figura televisiva que llegó, que te llevó a estar en Mundo Opuestos 2. ¿Cómo es para ti este impacto con la prensa, la fama, la gente, el mundo? Porque mucho se ha hablado de que como que se te subieron los humos a la cabeza. ¿Es así o no? La verdad que no, no es así. No sé por qué no te leo. Es una broma, perdón. Carlos Pinto me lo contaste. Carlos Pinto. No, la verdad que yo sigo siendo igual. Yo estoy muy agradecida de la vida, de Dios, que me dio la oportunidad de abrirme tantas puertas sin que yo las buscara insistentemente. Pero las deseabas. Las deseaba con todo mi alma, mi corazón, mi mente. Ahí está. Pero nunca fui una mina de que anduviera metida en casti, no quisiera filas de... o que insistiera, insistiera. No. Fue como un milagro que me inscribí, me llamaron y empezó a salir todo de a poco sin que yo lo pidiera. ¿Y crees que el secreto fue cuál? El secreto fue cuál ser yo misma, tener mi misma personalidad. Yo creo que para dejarme en el mundo opuesto a uno fue totalmente mi personalidad. Ya más allá de todo lo que ha avanzado, desde el uno hacia ahora, es lógico. Sí, estoy en televisión, tengo que aprender de ustedes, de los programas que yo voy. Que les pongo a manejarse. A manejarme y estoy feliz, feliz con lo que he conseguido. Yo tengo 20 años. Oye, sí, tiene 20 años. Y voy a estar de cumpleaños en ocho días más. Sí, sí. Está de cumpleaños 30 de agosto, Santa Rosa de Lima. Cumplo 19 años. 20 años, soltera, tres departamentos se compró la Fanny, invirtiendo, pero también... Estoy en una inversión y estoy... O sea, las tienes todas en este minuto, lo que te falta es un pololo, digamos, pololo, pololo.